Miguel Gutiérrez tenía miles de propiedades de bienes raíces en Santiago, en la región norte. Bueno, eso no tiene por qué ser un tema de pecado social. El punto es que en el caso de él lo vinculamos directamente a aquello de lo que él se declaró culpable en Estados Unidos. Que es trabajar con las sustancias aquellas, ¿no? Ahora a lo que voy. Este dato lo dio Ricardo Nieves. Pedro Nieves se lo dio una persona allegada a él. Pero además esa persona dice que era un tema conocido en esa región. Y aquí es donde yo arranco en FARC. Ahora, si en ese entorno se conocía que él tenía miles de propiedades, ¿cómo es que las autoridades no estaban al tanto? Me refiero a nivel político e incluso a nivel del ministerio público. Porque con toda seguridad de que eso era un secreto a voces. Nadie se preocupó ni siquiera por someramente indagar. Ver que lo que es con este hombre, un buen dominicano. No había el más mínimo incentivo cívico. Pero además de eso, cuando él quiso hacer carrera política, escogió el PRM. Pero con toda seguridad, si él hubiese dicho PLD, también. Bueno, aunque el PLD era poder. El PLD no lo necesitaba porque el PLD no necesitaba esos recursos. Lo que digo es que ya está bueno de que en este país los civiles sepan más que las autoridades. Porque cuando los civiles saben más que las propias autoridades lo que está pasando, eso significa que en la práctica nuestras autoridades se están haciendo de la vista gorda. Porque no es verdad que si Juancito Pérez sabe que Carlitos Brigandina está en malos pasos, de alguna manera el fiscal no lo va a saber. Porque Juancito Pérez se lo va a decir a un amigo. El amigo a una amiga y esa amiga a un amigo que es primo de un hermano del fiscal. Y la información le llega sí o sí. Pero no hacen nada. Y no hacen nada porque se hacen de la vista gorda a conveniencia. Ahora, si usted me dice a mí que se trata de un caso, de un individuo que lo han descubierto y todo el mundo se pone la mano en la cabeza porque está sorprendido, porque nadie sabía, ahí sí. Pero cuando se trata de una persona que todo el mundo anda mosca con él, como se dice en buen dominicano. Bueno, si es así es porque con toda seguridad las autoridades ya están al tanto, pero han decidido mirar hacia atrás o voltear, voltear no y coger otro camino. Por eso es que en muchas ocasiones las primicias no son tales. Porque una gran parte sabe lo que hay, pero decide guardar silencio. O hacen que guarde silencio. Esa es la lección que tenemos que aprender cuando Nieves dice, tenía miles de propiedades. Un amigo me lo dijo. Entonces, el amigo de Nieves sabía lo que el ministerio público ignoraba. O sea, no, eso es imperdonable, incuestionable. O sea, y eso nos lleva a que Miguel Gutiérrez tenía de cómplice no solo al sistema político, sino a la justicia de ese entonces. Al aparato de justicia de ese entonces también lo tenía en la palma de sus manos. O sea, es un asunto que no se puede explicar de otra manera. Como está ocurriendo ahora con Kiko Laquema. Que si no la han capturado es porque hay un sector de la policía. No porque quiera que gande, no, 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 no. Un sector que lo protege. Amén de lo que haya dicho el presidente. De que ya no cuenta con protección a nivel medio y alto. Pero la práctica ha demostrado que no es así. Que él aún tiene quien lo oreje. Y le diga por dónde van los tiros, como quien dice. Pero otra cosa que hay que decir. No se haga maquinaciones mentales. Que si ese hombre canta, la información que dé, se la va a quedar el imperio. Y la va a usar a su discreción. La va a usar a su conveniencia. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. No olviden suscribirse, comentar, dar like o dislike. Y sobre todo compartir estos contenidos. Porque con esto nos ayudan a crecer. Mi nombre es Acebien Luis. Tengo 31 años. Nació en Haití, pero viví aquí en República Dominicana. Yo soy de Guandorio y los conozco. Yo entré aquí el año 2010. El mismo tiempo que pasó el terremoto de Haití. Yo trabajaba en la parcela, sembrando cebolla, Ají. Mi familia y nosotros somos casados. Tenemos dos hijos. Una hembra y un varón. Yo siempre he escuchado eso. El de los te dos. Yo le dije a ella, hoy mismo, si no saques el 25 millones, te vas a sacar el millón. Ella me dijo, para que yo vale los tickets. Entonces yo le llevo el ticket. Ahí ella confirmó. Contente. Ustedes son la gente serio. Y yo tengo que hablar con los ejemplos, con los compatriotas míos, hasta con los dominicanos, para que ellos juegan también, para que salga un gran ganador de 25 millones. Si no, un millón gratis. Yo jugué 40 tickets individuales. Yo me gané un millón gratis, pero voy para el 25. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. We Tratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana We Tratón llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores. Estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio We Tratón. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente políticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos deshazte del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra el metro problemas de freno de cosas a mí me ha pasado porque yo soy usuario digamos no habitual pero intermitente de alguna manera por lo menos cada dos semanas yo cojo el metro pero incidentes rutinarios que anteriormente frenazo frenazo que no eran comunes mucho antes de llegar a las estaciones que evidencia que esas personas al frente no tienen conocimiento de lo que están manejando yo he visto y se hizo mirar el video de la chica chateando y ella dice hay verdad que estoy manejando el freno oye una baile bien entonces todo este tipo de cosas sumado más a las protestas que estos empleados le hacen a LOPRE han hecho que los directivos de LOPRE tomen represarias contra sus mismos empleados y eso lo hemos evidenciado en la forma en que sacan esposados a dos de los operarios después que pasa el incidente y no solamente que los sacan esposados sino en la forma en que los sacan los sacaron como dos delincuentazos que agarraron en fragante delito evidente evidente chivos expiatorios chivos expiatorios y lo llevan rapidísimo y creo que hasta empujándolo entonces a esos a esos dos muchachos que sacaron de esa forma que se busquen unos buenos abogados porque el gobierno señores quiere montar la narrativa del sabotaje y del sabotaje de quien bueno de estos cabezas calientes que tienen ya tiempo protestando que son unos vagos que ¿me entiendes? estos son los culpables claro pero mira Virgilio Félix que es uno de los comunicadores más influyentes del gobierno que está en el sol de la de la mañana de una vez él tiró una primicia que era un sabotaje y muchos hablaron de que los saboteadores tenían gorra de Gonzalo o sea metiendo claramente al PLD en este sabotaje es un problema lo que se está armando serio y a propósito de eso estaban hablando de que eran de que uno de ellos o sea no que era empleado viejo ese empleado viejo que fue votado ese empleado viejo fue votado en esta misma en esta misma administración si era conserje tipo era conserje después trabajó en servicio al usuario que se yo ascendió ahí y cuando lo reintegran por gestiones de Alfredo Pacheco según cuenta él según dice él por gestiones de Alfredo Pacheco ahí que lo hacen al vapor operario de las estaciones de estas líneas del metro así que ya lo saben señores finalmente esto me recuerda a principios de esta administración cuando en uno de los museos del área de cultura del país fue cancelada una restauradora una mujer que tenía que tiene más de 20 años en esa institución ya fue cancelada y le pusieron y pusieron un compañerito del PRM cuando se entrevista con quien regentea esa institución le pregunta cuál es tu experiencia y él dice yo pinto cuadro yo pinto cuadro el tipo pinta cuadro y no sabe ni mierda de la restauración que eso es señores no es un arte no es un oficio muy muy específico en esa institución que no cualquier artista puede ese hombre armó un maldito lío y tuvo que apañársela fuertemente para que esa persona nuevamente la nombraran entonces cuando tú ves que instituciones así del arte que se dedican a esos museos que tienen empleados que tienen muchísimos años que tienen poca rotación porque tiene otro tipo o sea es otro tipo de digamos de cosmovisión la que se tiene mientras más tiempo tienes en un museo es mejor porque conoces las obras si hay un guía puede tener más experiencia y te puede contar tú ustedes no se imaginan lo que ha tenido que hacer ese señor para que no le cancelen a sus empleados porque miren así así este gobierno trata así el gobierno mira el arte así el gobierno mira las cosas lamentablemente y cosas tan sensibles como el transporte también de los dominicanos como el metro esta es la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso